Bueno, en esta oportunidad Matergia salió de los estudios y vamos a ir recorriendo lo que viene a ser los nuevos ambientes de la biblioteca, municipal biblioteca que ha sido renovada, pero ha sido renovada estructuralmente, pero parece que los espíritus que aquí están no se han renovado para nada, más bien están persistiendo. Me acompaña Aldo Linares y con él vamos a estar haciendo el recorrido. ¿Cómo estás Aldo? Bien, bien, a ver si el misterio nos desproclive y nos da una señal. Ingresando recién Aldo, ¿alguna sensación? Muchísima curiosidad y la sensación de que aquí han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Así es, vamos a ir revelando algunos de los misterios, hay zonas muy cálidas, hay presencias, hay historias de la gente que aquí trabaja y por supuesto mucha información bibliográfica y sobre eso vamos a estar hablando en este programa. Por supuesto, como lo dijo Aldo, tratando de descifrar el misterio. Eso es, y que el misterio sea amable con nosotros y se manifieste. Vamos entonces. Lo prometido es deuda. Recordarán que algunos programas atrás estuvimos conversando con la subgerente de cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la licenciada Luz Vilca, y nos manifestó pues que en todos estos ambientes donde nos encontramos ahora, o si acaso, la gente que no lo conoce, estamos en la renovada biblioteca municipal, estamos entre libros antiquísimos, pero a pesar de la literatura que aquí encontramos, no es necesariamente eso lo que venimos a buscar, venimos a buscar presencias que la licenciada misma nos dijo que encontrar en este lado. Pero no me encuentro solo, amigo de estado, está Aldo Linares, ¿cómo estás Aldo? Y conjuntamente con él vamos a hacer pues el recorrido y vamos a ver cómo percibimos este ambiente. ¿Cómo estás Aldo? Bien, muy bien, muy bien. Encantado de estar en un sitio con otros libros y tanta historia, que es genial, está perfecto. Aldo, ¿qué es lo primero que has sentido? Se siente un ambiente bastante cálido. Cálido y denso, denso, muy denso, muy denso, muy cargadito, no sé. ¿Qué es lo que piensas que puede haber acá? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? Vamos a averiguarlo realmente. Vamos a estar caminando por todo lo que es este ambiente. Entonces, te comento, Aldo, que la licenciada y también personal que trabaja acá, me comenta que hay más de una presencia que en realidad es bastante juguetona, bastante quieta, pero en ningún momento pues se puede decir que es mala, ¿no? Ellos dicen pues que muchísimas veces están caminando entre los libros y sienten pues que alguien pasa o alguien nos toca, viene a la rosa, deja un libro en un lado y lo encuentran en otro. A veces lo dejan abierto revisando, pues y también se cambia de ojo automáticamente. Sí, bueno, es interesantísimo. Hay muchos casos que cuentan, ¿no? Que en recintos como en el que estamos ocurren ese tipo de historias. Libros que aparecen, desaparecen, aportes, o sea, cosas que no tendrían por qué estar que de repente aparecen y tal cual desaparecen. Sonidos raros, ráfagas de viento frío, sensaciones de que alguien está mirando a la persona que está dentro. No sé si consigues conmigo, Aldo, pero a pesar de que estamos solos, bueno, con nuestro camarógrafo, pero en verdad se siente un ambiente bastante lleno. Sí, sí, y es curioso porque cuando hemos entrado, si veis toda esta parte, está como muy llena de libros, pero ahora en este preciso lugar donde estamos, se siente la sensación de estar cargados. Pero allí, donde hemos empezado, ahí se sentía una sensación muy depresiva, ¿no? No sé si tú lo has escuchado. No sé si tú también compartes esto, también nuestro camarógrafo, perdón. Pero siento un calor interesante en los pies, en todo el piso lo siento bastante caliente. Sí, sí, sí. Sí, esto puede deberse quizás al estado en el que estamos, ¿no? Si estamos, digamos, arropados por papel, entonces es probable que el papel pueda generar una sensación térmica curiosa. No obstante, bueno, y la sensación está de la respiración cargada también cuando estamos rodeados de tanto papel y tantos años, digamos, ¿no? Pero no obstante, sí que hay algo curioso. ¿Qué? No lo sé, pero hay algo curioso, sí. Bueno, amigos, la biblioteca es bastante amplia y la vamos a estar recorriendo, así que no lo pierdan en esta travesía de materias, pues, tratando de buscar qué es lo que realmente está oculto aquí en la biblioteca municipal. Bueno, amigos, como podrán observar, en verdad, pues, hay bastante historia y bastante que aprender aquí. Y estamos observando en estos momentos los libros de la prensa y nos estamos remontando hacia el año 1963. Queremos empezar también con los libros de alguna u otra manera más jóvenes, podemos decirlo así, porque enseguida también vamos a estar deambulando por lo que viene a ser, en verdad, pues, las verdaderas, pues, horas de arte antiquísimas. Y nos vamos a remontar años bastante, bastante antiguos. Aldo, le quería hacer una consulta. A pesar también de las presencias que sentimos, se dice mucho que los escritores en cada letra dejan un poco de su alma. Sí, sí, es parte de una tradición, ¿no? Una tradición artística y también mítica. O sea, no sería nada extraño que de una forma u otra, estamos rodeados de tantos hechos vitales, o sea, 1964, 1965, o sea, tanta vida, son hemerotecas tremendas, ¿no? No sería nada raro que esto trabajase como un agente de sugestión también hacia nosotros. Pero lo que es cierto es que es denso este sitio, es bastante denso. Es lo mismo, es la misma sensación que se ha tenido en lugares como hospitales, hospitales abandonados, o sitios donde de modo u otro han ocurrido hechos dolorosos, ¿no? Se siente esa cosa como si el aire estuviese pesado, ¿no? Es, ya te digo, puede ser por el papel y puede ser porque estamos, pues, o sea, si esto se nos queda encima no pasa nada. Eso parece que es lo completo. Muchísima gente nos puede estar preguntando, todos creo que lo saben, ¿no? La biblioteca recientemente ha sido renovada, ha sido, pues, reinaugurada hace más o menos un mes apenas, Aldo. Y muchísima gente se dice, pues, ¿cómo puede haber presencia en un ambiente nuevo? Les explico, la biblioteca en realidad, y en lo que es el complejo Ateneo, para nada es nuevo. Tiene más o menos unos 200 años de antigüedad y la gente se preguntará, ¿por qué está esta carga? Te comento, Aldo, que en los tiempos de las guerras, pues, estos ambientes eran utilizados también como hospitales. Es decir, aquí los traían a los diferentes soldados y, pues, acá a ser curados, a tratar, pues, de renovarles la vida, pero lamentablemente a más de uno se les escapó. Entonces, es muy posible que todos estos almas, todos estos espíritus, se han quedado, pues, condensados aquí. Sí, es curioso. En lugares donde, usualmente lugares donde de un modo u otro la muerte ha estado presente o el dolor, suele referirse a que son sitios estratégicos para este tipo de fenómenos, ¿no? No sería raro que aquí ocurra, aunque la fachada, pues, digamos, la hayan arreglado y estar remodelada, no sería nada extraño que, pues, algo se haya quedado. En el caso de...